Aquí, en este lugar, la señora Presidenta Constitucional de la República del Perú, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Fuertan los aplausos para ella. Bienvenida, bienvenida. Acompaña el señor Gobernador Regional de Junina, con nosotros, el señor Alcalde del Distrito de Pichanaki, así mismo al señor Ministro de Estado, en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. También artesanas de nuestras comunidades nativas. Ahí está el Zarato, expresando esa gratitud a nombre de las beneficiarias y beneficiarios del programa. Expresando el saludo a la señora Presidenta. Le damos gracias por darnos un pan de cada día a nuestro hogar, a los que somos personas de tercera edad, personas descapacitadas y personas que tal vez no nos pueden dar un trabajo ya que contamos con nuestros hijos. Y muchas gracias, y muchas gracias al Ministerio de Trabajo también. Fuertes los aplausos para el programa Jean Cason Perú. Aquí está, con brazos en alto, para que todo este programa refleje también la satisfacción. Fuertes los aplausos para ella. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, señor Alcalde Distrital de Pichanaki. Muchas gracias, señor Gobernador de esta hermosa región de Junín. Muchas gracias, hermanas y hermanos que participan en el programa Jean Cason. Muchas gracias, directora ejecutiva de este hermoso programa aquí en Junín. Querido ministro, querida hermanas y hermanos de esta hermosa ciudad de Pichanaki. Efectivamente, es la segunda vez como Presidenta de la República que visito Pichanaki. Gracias por ese cariño. Gracias por este sol hermoso. Sobre todo, gracias por ese corazón que late en cada una de ustedes, en ese fervor, con ese cariño por el bicentenario de nuestro año 2024. Gracias, Pichanaki. Querido recibimiento a la señora Presidenta de la República. ¡Gracias! Gracias. Como dijo el Gobernador, ¡Quiz camyan casu! ¡Ox un Hula! ¡Ox humaya! ¡Ox maquina! ¡Para que podamos llevar trabajo a todos los 26 regiones de nuestro querido Perú! con el programa YAMCASUM, porque no hay tiempo para detenernos en odios, no hay tiempo para detenernos en indiferencias, no hay tiempo para mirar con deseen a nuestras hermanas y hermanos. Es tiempo de unirnos, es tiempo de abrazarnos, es tiempo de caminar juntos y abrir camino para el desarrollo, para el progreso, para el bienestar de nuestra familia peruana en este bicentenario, pero sobre todo hoy para nuestra familia de Pichanaki, de la región Junín. Iremos trabajando, iremos avanzando, no nos vamos a detener y no nos van a detener aquellos odios o aquellos mensajes, aquí estamos firmes, fuertes y unidos para trabajar por el Perú. ¡Arriba YAMCASUM! YAMCASUM Perú con programa de empleo temporal para las familias de todo el país. ¡Arriba YAMCASUM! Aquí, en el programa YAMCASUM, ¿cuántas mujeres y madres solteras existen? ¡Levanten la mano! La gran mayoría, la gran mayoría, la gran mayoría son madres solteras que con ese punto honor de madre, que con ese corazón de mujer valiente, con ese espíritu de mujer luchadora, y me sumo a ese grupo de mujeres, de madres solteras, que abrazamos y con el coraje vamos para adelante para educar a nuestros hijos, porque también Dina Boluarte es una más de aquella madre soltera que saca sola a sus hijos adelante. Mujeres trabajadoras de la selva central de Pichanaki, beneficiarias ahora con el programa YAMCASUM Perú. Las mujeres, las mujeres, las mujeres que amamos a nuestros hijos, las mujeres que amamos a nuestros padres, y a nuestra familia y a nuestra patria, no nos rendimos, o si nos rendimos, nos rendimos, nos rendimos, nos rendimos. Sigamos adelante con esa fuerza, con ese coraje, sigamos impulsando el desarrollo de nuestros niños, de nuestros hijos, para ser las hombres y mujeres que mañana más tarde puedan servir, así como esta mujer andina de Chalhuanca, de Apurima, puedan ser también presidentas y presidentes de la República. Nada nos tiene que amilanar, nada nos tiene que hacer agachar la cabeza cuando damos los pasos seguros, cuando damos los pasos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien, y cuando sabemos que aquello que hacemos bien, lo hacemos con las manos limpias, sin robarle al pueblo, no hay derecho de robarle al pueblo para que se enriquezcan algunos, y luego estén allí indicando que son presidentes políticos, cuando no lo son, tienen que dar la cara a la justicia, que están donde merecen estar. Cuentan las palmas para la presidenta de la República, aquí está, en vivo y en directo con la población. Yo quiero abrazar a los alcaldes, gracias alcaldes, ahí de pie, porque saben que estamos trabajando de manera honrada y decente. Yo quiero abrazar al gobernador, uno de los gobernadores a nivel nacional, que ha ejecutado en el primer puesto el proyecto, el presupuesto, perdón, del gobierno regional junín. Así, así como el gobernador Sosimo, así como el gobernador Sosimo, todos los gobernadores, todos los alcaldes, tienen el deber y la obligación de colocar hasta el último centavo del presupuesto en obras, en atención, en desarrollo de cada una de sus regiones y los alcaldes en cada uno de sus distritos. La única forma, el Perú puede avanzar y puede crecer y podemos decir, cuando acabemos el gobierno en el 2026, decir, misión cumplida, lo hemos hecho bien, quizás nos faltara tiempo, pero en el tiempo que estuvimos, lo hicimos bien, lo hicimos honestamente, en bien de nuestras comunidades. Querido gobernador, en este año del Bicentenario, usted bien lo ha dicho, no solamente vamos a atender Junín y Ayacucho, porque son regiones emblemáticas, históricamente, por la batalla de Junín y por la batalla de Ayacucho, sino todas las regiones. Tenemos que caminar con nuestro corazón en este Bicentenario patriótico, con el corazón blanco y rojo de la bandera, para que podamos buscar el desarrollo de todas nuestras regiones, sin discriminación, sin mirar con desdén a nadie, sino en esa unidad, en ese abrazo, en ese único corazón que nos tiene que unir como peruanos. Y así como el gobernador de Junín, llamo acá a los gobernadores de todo el Perú, lleguemos este 2024, en el año del Bicentenario, a ejecutar el 100% de vuestros presupuestos, igualmente a los alcaldes provinciales y distritales, pongámonos la meta de ejecutar este 2024, el 100% de los presupuestos, solo así ustedes también alcaldes y gobernadores y nosotros como gobierno central podemos decir estamos trabajando con el pueblo. Y Amcasun, Y Amcasun seguirá caminando desde Tumbes hasta Tacna, desde Puno hasta la selva, hasta Loreto, pasando por la selva central y llegando a la costa. Como dijo el ministro, Y Amcasun tendrá trabajos temporales, pero seguirá caminando, buscando más proyectos. Por eso, queridos alcaldes, son ustedes que nos tienen que hacer llegar sus proyectos para poderlos financiar, para que haya más Y Amcasun, para Pichanaki, para que haya más Y Amcasun, para la región Junín. Y de acá invito a todos los alcaldes del Perú, hagan llegar sus proyectos y nosotros estaremos atendiendo. Querido gobernador, la carretera que usted ha mencionado, la carretera Chanchamayo, ¿qué más? Tarma, Tarma, Chanchamayo, Satipo. Tarma, Chanchamayo, Satipo. Ya el expediente lo tiene el ministro de Transportes y será una realidad su atención esa carretera tan importante en esta región, Junín. Palmas, palmas por ello. Y también la distrilización de Sangani. Sangani, Sangani Distrito. Haremos en ese trabajo articulado también con el Congreso que gracias a Dios trabajamos democráticamente en bien del Perú, estaremos conversando para que la distrilización de Sangani sea una realidad. Trabajaremos por ello. Sangani, pronto Distrito. También la carretera hacia la zona del Braem o las carreteras hacia la zona del Braem. No solamente a la zona del Braem, las carreteras de la selva que conecten a las grandes ciudades tienen que ser una prioridad, sino cómo sacan sus productos a los mercados, cómo venden el cacao, cómo venden el café, cómo venden el mango o cómo venden los demás productos agrícolas. Así como ustedes, todo el Perú casi es agrícolas y tenemos que apoyar a la agricultura para poder garantizar la seguridad alimentaria, si no, cómo vamos a vivir sin alimentarnos bien. Tenemos que apoyar a la agricultura y abrazaremos los proyectos de las carreteras para que éstas se hagan una realidad. Proyectos productivos, proyectos productivos, carreteras para los pueblos de la selva central. Gracias, señora presidenta. Queridas, queridas hermanas y hermanos del programa YAMCASU. Ahí están las madres solteras, pero también están los adultos mayores, las hermanas con discapacidad, porque nosotros no discriminamos. A todas y a todos los abrazamos con el mismo amor que miramos a más de los 33 millones de peruanas y de peruanos. Así es que, y los caballeros también que estén en el programa YAMCASU, todos somos YAMCASU. Gracias, Pichanaki. Gracias, querido Junín. Gracias por este cariño. Gracias por este recibimiento. Y volveremos cuando vengamos con la resolución de la distritalización de Zangani. Así que vendré, vendré y vendré a Pichanaki y a Junín las veces que sean necesarias y con el cariño de siempre. Muchas gracias. ¡Viva Junín! ¡Viva el Bicentenario! ¡Viva el Perú! ¡Muchas gracias! Mañana, este mediodía, aquí en Pichanaki, corazón de la selva central, programa YAMCASU en Perú. Fuertes los aplausos. Gracias, Presidenta de la República. Gracias por el programa YAMCASU en Perú. Fuertes los aplausos. Gracias, Presidenta de la República. Gracias, Presidenta de la República. Fuertes los aplausos. Gracias, Presidenta de la República. Gracias, Presidenta de la República.